pero es... mira, es donde mandaste a mi, es la hueva de catacombo culero, donde mandaste a mi, al lado ahí como una hueva donde cruza el puente, para llegar a este continente por ahí, un poquito más adelante del puente, está la mina como escondida en una hueva te pasa la carta se maté a cual, a quien? estuve a punto de matarlo, pero no lo maté aquí está el jefe culiao que viste tú, que no, como un gato culiao, que no sé qué, bueno, vamos a cachar quedan por lento el culiao abrete ahí nuestro goblin culiao abrete ahí nuestro goblin culiao ah, pero voy a invocar al... al... voy a invocar al... al... voy a invocar al loquito aquí voy a invocar está ahí toda la mierda con el loquito vamos a ver voy a invocar al loco oh, también le puede ser par a este buen ve ese pico me dio la ceniza de los semi-manu si si Si, no, me pego como dos guates, no, no si lo, es que el centinela culiado lo distrajo, caleta Y yo metí en un bus y tengo el arma subida y toda la wey, pegó más que la chocucha Ahora voy a ir a otro lado, voy a matar culiados que me hicieron gangbang Gracias por ver el video